La historia de un pedazo de pizza El novio, yo no sé cómo pudo tragarlo todo Era un pedazo de medio kilo La nena al verlo, largó un suspiro Mirándolo a los ojos La novia al novio le dijo La cabica en tanta gota Que le resulta chiquito Y la madre pegó el grito Nos tías antojadías ¿Cómo no vas a enfermar directa Meta pizza y pizza?